Un escenario remozado, así está quedando el estadio Fortunato Atencio en Golfito, una inversión millonaria que le dará una nueva cara a este reducto que servirá como sede para los partidos como local de Puerto Golfito en el fútbol de ascenso. Y eso va a coincidir con el tener un equipo Golfito en segunda división donde pueda aprovechar estas instalaciones y estas condiciones para poder competir en esa segunda división. Una empresa que atiende canchas como la del Estadio Nacional en La Sabana y el Estadio Ricardo Zapriza es la encargada de hacer el nuevo terreno de juego en el Fortunato. Fito sobre los avances de obra aquí en el Estadio Fortunato Atencio. Precisamente como decía el señor alcalde, estamos ya en la etapa bastante avanzada de construcción del campo, ya terminamos toda la parte de la instalación del sistema de drenajes, ya se instaló casi un 80% del sistema de riego prácticamente instalado y ahorita estamos en la etapa de instalación de los sustratos de infiltración y enraizamiento del césped. Posterior a esta etapa ya seguiremos con el tema del funcionamiento del sistema de riego y posteriormente con la instalación del zacate. Se espera que con estas obras la cancha del Estadio Fortunato Atencio en Golfito se convierta en la mejor grama natural de toda la zona sur. Estadio Fortunato Atencio Estadio Fortunato Atencio Estadio Fortunato Atencio